Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com, el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica. Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más, en Vendoganga.com lo va a encontrar. Eso sí, hay miles de televidentes viendo este programa. Si usted ve el carrito de sus sueños, no lo piense más, agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad. A continuación, lo mejor de Vendoganga. Hola amigos de Vendoganga, bienvenidos al mundo de Power Products. Estamos ubicados en el edificio Onda La Uruca, queremos mostrarles un poco de la gama de productos de Onda Power Products de fuerza motriz. Invitarlos a que nos acompañen acá en el edificio Onda La Uruca, ubicado a 100 metros este de la Plaza de Deportes. Recuerden amigos que nuestra gama de Onda Power Products incluye lo que son las hidrolavadoras, cortadoras de césped, motobombas, generadores. Sin dejar de lado nuestra línea marina, contando con motores de 5 caballos hasta 150 caballos de fuerza. Quiero mostrarles amigos esta motoguadaña, 4 tiempos, 2 caballos de fuerza, la cual se encuentra en promoción. Esta motoguadaña Onda sirve para trabajo pesado en su finca, en su lote o para trabajos más domésticos, es 4 tiempos, inclusive con motor insonoro. Podemos tener una autonomía de 7 horas, uso diario y súper económica. Dentro de la línea de Onda Marín tenemos motores desde 5 caballos hasta motores de 150 caballos de fuerza. Mi nombre es Álvaro Porras y los esperamos aquí en el edificio La Uruca para servirles. Esta semana tenemos una promoción de motores de 115 y 150 caballos de fuerza, funcionamiento de gasolina, inyectados y arranque eléctrico. Por su gran desempeño pueden ser usados tanto en embarcaciones de recreo como de trabajo, esto debido a su alto estándar de calidad. Cuentan con una garantía de un año y todo el respaldo en servicios y repuestos Onda. Recordémonos amigos, estamos ubicados 100 metros este de la Plaza de La Uruca, donde también encontrará nuestra línea de cortadoras de césped de .5 caballos de fuerza, con tracción y sin tracción. Contamos con la Harmony 2 HRS 216, la cual es un equipo bastante económico con tracción trasera, el cual puede ayudarle en lo que son sus quehaceres en el hogar e inclusive en sus fincas, ya sea lote. También contamos con la Quadracut System, la cual es el sistema con dos aspas, con 5.5 caballos de fuerza también. Un equipo bastante económico, bastante accesible a su bolsillo. No olviden visitarnos 100 metros este de la Plaza de La Uruca. Recuerden amigos, que estos y más productos los encontrarán en el edificio Power Products, ubicado en Onda La Uruca, 100 metros este de la Plaza de Deportes. Cualquier duda o consulta, no duden en llamar en los teléfonos que aparecen en su pantalla. José Galvez, mi nombre y estamos esperándolo para servirles. Bienvenidos familia, aquí a su empresa de confianza, AutoCMIR de Costa Rica. Estamos para servirles a continuación nuestros mejores carros. Acompáñenme. Amigo o amiga, anda buscando un carro económico de verdad. Permítame recomendarle el espectacular Chevrolet de Spark. Motor 800 centímetros cúbicos. Un carro que no le va a gastar combustible. Tengo de todos los colores y la prima hasta de 495 mil colones. Llámeme, agarre su teléfono. Estamos para servirle. Agencia Central, Sagrada Familia, 2226, 37, 35. Ahora tener un carro grande, fuerte, en doble tracción, en AutoCMIR, cada vez es más fácil. Imagínese usted que con 795 mil colones de prima, escuchó bien, 795 mil colones de prima, se lleva un fabuloso vehículo, doble tracción, con gastos incluidos. Le regalo una alarma, le polarizo el carro, llámenos al 2226-3735 o visite nuestra página www.autocmir.com, Agencia Guacamaya, 2227-4828, Agencia San Sebastián, 2227-1818. Es un placer atenderle y aconsejarle para que se lleve un buen vehículo, haciendo usted la mejor inversión de su vida, solo aquí en AutoCMIR. Somos los número uno en autos usados. Visítenos y compruébelo. AutoCMIR ahora ofrece variedad de campers tipo americano, con capacidad de cuatro personas. Incluye sofá cama, cama matrimonial, mueble para ropa, aire acondicionado, baño con tina, refrigeradora, microondas, mueble de cocina y tanque de aguas negras y limpias. Funcionan con gas y o planta eléctrica de 110 voltios. Precios de oferta desde los 12 mil dólares y modelos del 99 al 2004. Reconocidas marcas como Jayco, Zeppelin, Sportsman y Wildwood. Visítenos en La Rotonda de Paso Ancho. MNR Auto Sales is now your campus solution here in Costa Rica. Brands like Jayco, Zeppelin, Sportsman and Wildwood. Prices starting at $12,000. Come visit us just across the street from La Rotonda, La Guacamaya, en Paso Ancho. MNR Auto Sales, now your campus solution in Costa Rica. Save, save, save. I can save you money. Señor transportista, usted que anda buscando una microbus para jalar estudiantes, para jalar turistas o simplemente para su familia, en AutoCMIR de Costa Rica las encuentra. Con primas hasta de 895 mil colones. Carlos Chinchilla, su agente de confianza, Fiorella Blanco, su agente de confianza. Estamos para servirle. Es un honor atenderles. Agradecerle a cada una de las personas que ya forman parte de la familia de AutoCMIR que nos dijeron sí y confiaron en nuestro producto. Los mejores carros de Costa Rica, el mejor carro usado, los encuentra solo en AutoCMIR de Costa Rica. Es un placer atenderles. Gracias por su confianza. Hola amigos de Vendoganga.com. Hoy les quiero dar la más cordial bienvenida a esta, su nueva agencia de motocicletas Suzuki aquí en La Uruca. Acompáñenme, vean las ofertas que tenemos, vean los modelos que tenemos, todo para usted. En su nueva agencia de motocicletas Suzuki aquí en La Uruca, 50 metros oeste del Cosevi. Acompáñenme. Amigos, aquí en su nueva agencia Suzuki de La Uruca podrá encontrar nuestro modelo Sport Touring Bistrom 650 con frenos ABS. Ideal para cualquier tipo de terreno, dentro y fuera de carretera. Conforte en su posición de manejo, motor bicilíndrico, 72 caballos. Es parte de las ofertas que puede y de la variedad de productos que puede encontrar aquí en su nueva agencia de motocicletas Suzuki. ¿Qué tal amigos de Vendoganga? Estamos acá en el nuevo local de nosotros en La Uruca. Hoy para enseñarles la GW 250. Esta motocicleta bicilíndrica, un estilo nuevo que trajo Suzuki. Lo importante de esta moto, bueno, tiene enfriamiento por agua y por aceite, 26 caballos de fuerza. Y lo más importante, súper económica el tanque, es de 14 litros. La motocicleta es bastante fuerte y bastante rápida también. Un estilo nuevo, la tenemos en promoción por este mes. Visítenos y verán lo especial de la motocicleta. Amigos de Vendoganga, la motocicleta GW 250 la tenemos también en vía financiamiento con varias entidades a nivel financiero. La moto está en un precio increíble, 2 millones 950, lo cual hace bastante atractiva la posibilidad de sacar la financiada. Un 10% de prima y un máximo plazo de 4 años. Como les dije anteriormente, la motocicleta cumple con 26 caballos de fuerza. Lo importante también de la moto es muy liviana, el peso es 182 kilos. Una oportunidad para poder hacerse de una moto de alta cilindrada a un excelente precio. Amigos, la GW 250 la tenemos en el local de nosotros, acá en Suzuki, la Uruca. Tenemos disponible en color rojo y negro para entrega inmediata. Visítenos, estamos 75 metros al oeste de Kosevi. Venga, vea la motocicleta y si es posible se la puede llevar de una vez. Los invito a conocer las nuevas instalaciones de Moto Suzuki aquí en la Uruca. Estamos presentando la nueva Suzuki Inazuma GW 250, una motocicleta bicilíndrica inyectada con doble escape de mufla. Realmente espectacular, 250 centímetros cúbicos, una moto que genera alrededor de 150 kilómetros por hora. Realmente espectacular, es la moto, es la moto del mercado, es lo que hemos estado esperando tanto nosotros como ustedes. 25, 39, 5 mil, 50 metros oeste de Kosevi. Aquí les vamos a dar respaldo, les vamos a dar servicio y los mejores productos Suzuki. Es una nueva era, una nueva era de Suzuki en servicio, una nueva era de Suzuki en productos. Nuestra gama está ampliando, véngase, véngase a que conozcan nuestras promociones. Sea moto para trabajar, sea moto para placer, sea una scooter, sea moto para usted, para su señora. Estamos aquí con toda la amplia gama de productos. Realmente los esperamos, los esperamos aquí en Suzuki Inazuma GW 250 este sábado 15 de julio. 25, 39, 5 mil. ¿Qué espera? Véngase ya. Soy Alberto Bolio, dueño de Suzuki. Lo invito a que venga a ver la nueva 250, única en el mercado, dos cilindros inyectada, precio muy razonable. Suzuki, son las mejores, son Suzuki. Atención, entusiastas de BMW, llegó el 2000 convertible, full, full extras. Automático, motor 2,500, ceritos de lujo. Y este ya está inscrito, la gangue la semana. ¿Qué esperas? Save, save, save. I can save you money. También tenemos pickups del 91 para inscribir en adelante hasta el 2000. Busca motor R22, busca motor V6. No busque más, hay 4x4, 4x2 con placas para inscribir, diésel, gasolina, manual, automático. ¿Cómo lo quieres? ¿Qué esperas? Venoganga.com Ruiz Cars también tiene motos para inscribir. Desde 999,000, un motor 125 centímetros cúbicos hasta el 800 centímetros cúbicos. Variedad de colores y estilos y las marcas en las cuales usted confía. Chico, el B16, moderno, económico, de lujo, full, 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 con radio CD, motor 2000, euros traseros, manual y está para inscribir. ¿Qué esperas? Llama a Roy, eso sí, llama ya. Así es, amigos y amigas de vendoganga.com, Royce Cars tiene más de 50 vehículos en el almacén fiscal para liquidar a precios de liquidación. Es usted un amigo mayorista, revendedor de autos. Acérquese, denos una llamadita, haga su sueño realidad con Royce Cars. Más de 50 vehículos, todos los tipos y estilos para escoger. Económico, 4x4, pick up. Royce Cars, la gran liquidación de autos. ¡Llámenos! Somos Importador Directo, una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica. Contamos con un amplio inventario permanente en almacenes fiscales. Visítenos de la rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la bomba global. Admiren nuestro stock. Y si no tenemos el vehículo que busca, encargue su auto, sepárelo y se lo traemos al mejor precio. ¡Garantizado! ¡Lindo! BMW X5 2001 4x4, Full Extras, precio de oferta $7,990,000. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio en ImportadorDirectoUSA.com Recién pintado para su gusto, este Hyundai Elantra 2000 manual, con aire acondicionado, dirección hidráulica y exversión americana. Precio de oferta $2,900,000. Precio de oferta $2,900,000. ¿Dónde lo vieron? VenloGanga.com En ImportadorDirectoUSA.com, todos nuestros vehículos cuentan con 3 meses de garantía en motor y caja, pero también un año en pintura. Economía, este Toyota Eco 2000, aire acondicionado, dirección hidráulica, motor BBTI. Precio especial $4,290,000. No pierdas su oportunidad, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Eso sí, ¡llame ya! Díganos, ¿cuál es el vehículo que usted desee? Y si no lo tenemos en el país, se lo traemos directamente de los Estados Unidos, para usted garantizado. Esta semana, Mazda Portagee 2002, con aire acondicionado, dirección hidráulica y aros de lujo. Impecable, con un precio especial de $5,950,000. RAV4 2001, con aire acondicionado, dirección hidráulica, 4x4. Automático, y es suyo, por tan solo $6,450,000. Recuerde, somos importador directo USA.com, frente a la Bomba Global en Desamparados. ¡Lujoso! Mercedes-Benz ML430, automático, 4x4, impecable estado. La gangue la semana, $6,990,000. La gangue la semana, $6,990,000. Importador directo, le recibe la financia. Venga y visítenos, somos importador directo USA, de la Rotonda del Parque de La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la Bomba Global. Vengangan.com I'm a motherfado gentleman. People don't belong to people. Of course they do. I'm not gonna let anyone put me in a cage. I didn't want to put you in a cage, I want to love them. Same thing. I'm not gonna let you do this. I want you to call out the New York Times or wherever you call me. I want you to mail me a list of the 50 releases. The 50 releases. XXL get the power. Si usted lo que busca es laptops, impresoras, llaves maya, maletines, computadoras, parlantes, proyectores, tablets, teclados, mouse, discos duros, videojuegos, consolas, cartuchos. Esto y mucho más lo encuentra en TechStoreCR. Contáctanos. 8633-4572. Facebook. TechStore Costa Rica. Twitter. Arroba. TechStoreCR. Soluciones para equipo de cómputo y tecnologías. Barber Streisand. Bienvenidos una vez más al mundo de Sabas en minutos, donde podrá encontrar gran variedad de artículos, desde motocicletas doble propósito hasta gran variedad de cuadraciclos. Recuerde, siempre tenemos muy buenas ofertas para usted. Visítenos 100 metros este de la Plaza Deportes de la Urupa. Para usted que es amante de la diversión y la aventura, le ofrecemos esta excelente promoción. Este Aquatracks, diseñado para la aventura en el mar, con 1200 centímetros cúbicos, capacidad 3 personas, completamente revisado por los profesionales. Un complemento ideal para este Aquatracks es el Rincon 680. Suspensión independiente, inyectado. Este cuadraciclo 4x4, excelente para cualquier tour que usted quiera tener. Visítenos 100 metros este de la Plaza Deportes de la Urupa. Recuerde, que en Sabas en minutos cada uno de nuestros artículos va completamente revisados por los especialistas de Honda. Si lo que quiere usted combinar es deportivo con lo familiar, este es el cuadraciclo perfecto para usted. TRX 250, 4 tiempos, libre mantenimiento, semiautomático y arranque electrónico. Este cuadraciclo es ideal para la aventura y para que disfrute con su familia en los tiempos libres. Recuerde, que nuestra dirección es el 100 metros al este de la Plaza Deportes de la Urupa. Y nos puede contactar al 22-848-952, Departamento de Usados o al 8711-2487. Bienvenido a todos los amigos de Vendoganga.com. Desde aquí, desde Augusto Sobando, en San Joaquín de Flores de Heredia, 50 metros oeste de Megasúper. A todos los amigos que nos han visitado desde Cartago, San José, Guanacaste, de todo Costa Rica. A continuación, las ofertas de esta semana. Llegó otro vehículo para el breto, gran utilidad para su casa. Nissan D21, modelo 2001, con motor 2700, diésel original. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio en autosobando. Estamos en San Joaquín de Flores, Heredia, del Megasúper, a 50 metros al oeste. Chevrolet Spark, 2008, línea nueva, full extras, con halógenos, bolsas de aire, dirección hidráulica, aire acondicionado, aritos y más. Puede llevárselo con una prima, $1,700,000 y queda pagando $110,000 por mes, ya con el seguro incluido. Hyundai Star X, CRDI, modelos del 2004 al 2006, línea nueva, full full extras, con 12 pasajeros, doble aire acondicionado, asientos de cuero, frenos, discos en las cuatro ruedas. ¿Qué esperas? No pague caprichos, venga autosobando. Llegó el Toyota 1200, el juguetico que usted siempre ha querido. Autosobando tiene financiamiento al 2% mensual, el mejor del mercado. Eso sí, llame ya. Bienvenido amigo de Vendoganga, es para mi un placer presentarles a Partes Mundiales, División de Repuestos de Autosobando. Usted amigo transportista, amigo taxista, necesita un motor para su Hyundai Grace, Galloper, Starex, Porter, Terracan. Acá lo tenemos, solo en Partes Mundiales, nos ubicamos San Joaquín de Flores de Heredia, 50 metros oeste del Megasúper. Tengo tecnología en motores turbodiesel, turbodiesel intercooler, tanto para lo que es Hyundai como para lo que es Kia. Usted que tiene un Kia Sportage, usted que tiene un Sanyo Musso, acá tengo su motor mi amigo. Amigo, no tiene el dinero para comprar su motor, acá le ofrecemos el financiamiento de hasta un 100%, no se preocupe. Llámenos a los números que aparecen en pantalla. Somos la solución para su motor turbodiesel, turbodiesel intercooler, véngase ya para Partes Mundiales, acá le estamos esperando. Nuestro equipo de Autosobando, Bernie Pérez, Oscar Obando y demás colaboradores estamos para servirles esperando sus llamadas. Recuerde que Partes Mundiales le brinda a usted garantía por escrito y su correspondiente factura timbrada. Esto para que no vaya a tener problemas de la inscripción de su motor ante Riteve y ante el Registro Nacional. Además de motores, le ofrecemos una gran variedad de repuestos para su vehículo Kia y Hyundai. Turbos, alternadores, arrancadores, cabezotes, cigüeñales, filtros diésel, condensadores, compresores de aire. Amigo, ¿es usted un vendedor de repuestos? ¿Tiene su repuestera? Ahora, consúltenos, nosotros le damos la representación desde Corea a Costa Rica. Tenemos la línea al detalle y al por mayor. Todo lo que necesite para su motor diésel en Autosobando y Partes Mundiales lo puede encontrar. Estimado amigo, recuerde que Autosobando tiene el interés más bajo del mercado. Es un 2%, no tiene todo el dinero. Llámenos ahora a los números que aparecen en pantalla y con todo gusto le damos información. Gracias a toda Costa Rica por haber seleccionado a Autosobando para darle una mejor solución. ¡Somos Autosobando! Hola amigos de Vendogangas, mi nombre es Francisco. Les saludamos desde Corea Autos de Costa Rica. Estamos ubicados 500 metros al este de la iglesia de San Sebastián. Nuestro teléfono, 2227-0568. Aquí encontrará más de 400 opciones a su disposición. ¿Qué tal amigos de Vendogangas? Les saluda a Marlon Jiménez desde acá, Corea Autos de Costa Rica. Permítame informarle que acá en Corea Autos tenemos a su disposición taxis del 97 al 2003 con primas desde 500 mil colones. Venga y aproveche, visítenos y con gusto le atenderemos. ¡Lo esperamos! ¿Anda buscando Chevrolet de Spark? En Corea Autos les deseamos más de 35 unidades con primas desde 500 mil colones en modelos del 98 al 2002. Sus características, vidrios eléctricos, dirección hidráulica, aire acondicionado y aros de lujo. Visítenos, somos Corea Autos de Costa Rica. Estamos ubicados junto al puente personal en San Sebastián. Hola amigos, les saluda Adriana desde Corea Autos de Costa Rica. Venga y aproveche nuestras excelentes opciones de financiamiento. Si está pensando en adquirir su vehículo, somos su mejor opción. Le ofrecemos 5 opciones de crédito. Comodas cuotas, financiamiento está de un 100%, trámites rápidos. En Corea Autos de Costa Rica le aprobamos su crédito de forma inmediata. Venga y visítenos. Buenas amigo transportista, en este momento Corea Autos le ofrece la mejor variedad y calidad en vehículos para transporte. Tanto vehículos Grace como vehículos Starex, de las mejores condiciones y en el mejor estado. Con todo el paquete, desde vidrios eléctricos, espejos eléctricos, canasta, escalera, aros de lujo. Si usted requiere su vehículo para transporte, le instalamos aquí en Corea Autos la rampa para que quede ya listo para su trabajo. Vienen con aire acondicionado, dirección hidráulica. No lo piense más amigo transportista, Corea Autos es su mejor opción para su vehículo de trabajo. Tenemos opciones para su plan de financiamiento. Tenemos la mejor manera de que usted se lleve su vehículo para trabajar. Aquí lo esperamos con mucho gusto. Venga, visítenos y vea nuestro stock de 40 vehículos disponibles para su disposición. ¿Ya vio todo lo que le ofrecemos? Y aún queda más. Pero venga, visítenos en Corea Autos, 500 metros al este de la Iglesia Católica de San Sebastián o llámenos al 2227-0568. También puede visitar nuestra página en Facebook, Corea Autos CR. Visítenos, será un gusto atenderle. Corea Autos de Costa Rica, su mejor opción. Corea Autos de Costa Rica, su mejor opción. En San Pablo de Heredia le damos la más cordial bienvenida. Invitándonos a que nos visiten personalmente o llámenos por teléfono a los números 8811-6527-2260-0392. Nosotros acá en San Pablo de Heredia, Autos Olas, estaremos gozosos de atenderle. A continuación, vamos a ver lo que le ofrecemos para esta semana. Sí, la ganga sin las ofertas acá es de Autos Olas. Con este Toyota Eco 2001, 1500, aire acondicionado, dirección hidráulica, tecnología BBTI, automático. Solamente 4 millones 300 con los gastos incluidos. Hyundai Accent 2007, manual para inscribir. Paquete eléctrico impecable. No conoce las carreteras de Costa Rica y está en excelente estado. En Autos Olas hay gran variedad de vehículos. Mitsubishi L200, modelo 88, motor 1300, manual, vidrios eléctricos, alarma, aros de lujo y cajón con adrales. El vehículo, el brete que usted anda buscando. ¿Qué esperas? En Autos Olas tú lo encuentras. Hyundai Startix 2001, 12 pasajeros, 2.5 turbodiesel, intercooler, automático, escalera, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, full, full paquete eléctrico. Se entrega con canasta. ¿Qué esperas? Está soñado este Toyota Tacoma 98, motor 2.4, con aire acondicionado, dirección hidráulica, 4x2 y Duraliner. El vehículo que usted anda buscando. ¿Qué esperas? En Autos Olas va a encontrar gran variedad de 4x4, como este Honda CR-V 99, que está impecable y está para inscribir. Aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos y el full, full paquete eléctrico. Eso sí, llame ya. Y aquí nos esperamos amigos en Autos Olas. Recuerden que tenemos gran variedad, automóvil, 4x4, motos, microbus y todo lo que usted necesite para su área laboral o familia. Llámenos a los números que están en pantalla. Estamos ubicados 100 metros al sur del más por menos en San Pablo de Heredia. Los esperamos. ¡Un abrazo! ¡Vamos! Hasta Kathryn. ¡Atenة! ¡No! ¡Suscríbete al canal!